Dicen que en el mar La vida es mejor si estamos los dos Debajo de la luna llena La vida es mejor si te queda y no te va Tu beso hace que yo a ti te vuelva a buscar Vamos a la playa, allá en la arena Se ve bien tu cuerpo morena Ese culo es mejor que el de Selena, mi nena Me gusta tu piel canela Y tienes una nalga que provoca motela Tiene mil pretendientes, solo a mí me modela Y se vive mi movie como actriz de novela, my girl Oh my Yo te pido que no pares de bailar Sé que conmigo te gusta vacilar Esta noche conmigo te va a gustar Te va a gustar, my Oh my Yo te pido que no pares de bailar Sé que conmigo te gusta vacilar Esta noche conmigo te va a gustar Te va a gustar, my Dicen que en el mar La vida es mejor Debajo del sol No sé tu cuerpo de sirena La vida es mejor si estamos los dos Debajo de la luna llena Y sin pedir permiso El mapa de tu cuerpo todo lo diviso Oh my Yo te pido que no pares de bailar Sé que conmigo te gusta vacilar Esta noche conmigo te va a gustar, my Esta noche conmigo te va a gustar, my Oh my Yo te pido que no pares de bailar Sé que conmigo te gusta vacilar Esta noche conmigo te va a gustar, my Y si en el mar Y si en el mar la vida es mejor Debajo del sol No sé tu cuerpo de sirena, my La vida es mejor si estamos los dos Debajo de la luna llena Y si en el mar la vida es mejor Debajo del sol No sé tu cuerpo de sirena, my La vida es mejor si estamos los dos Debajo de la luna llena Chiche Extrañaste baby Debajo del sol En la playa Eres pa' mi Como siempre Este es el JF One more time Feeling me baby De los que se vayan por la orilla Maximum on the beat Oh yeah Dos de tres records Feeling The mixtape Ok Oye mami Dile que se paren de la silla Que se vayan por la orilla